Ya estamos de regreso a esta edición de lujo con íntese con nosotros a ver este Twitter de Facebook Lo puede ser con unidición.com Este es un programa Don Francisco presenta un programa de entrevistas Ya no va, recuerden para ver las mejores entrevistas como la de Spinoza Paz Solo tienen que buscar Don Francisco presenta en unidición.com Y ya está listo y preparado nuestro invitado para enseñarnos una canción de esta más reciente producción discográfica Título, para no perderte los aplausos son para Spinoza Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!